Barte, Barte le quitaron la pelota a Barte, jamás de salida manda a los canones del fútbol, cuidado Carando, 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 ¡Gol! 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 Duarte, 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 jamás de salida, equipo adelantado robó Carando, fue en Caroy a la salida de Fernández, le levantó la pelota en un gran gesto técnico Garcilaso 3, Universitario 0. Mérito de Carando, mérito porque roba un balón a Duarte, porque no puede perder un balón en esa posición, tiene que reventar el balón y Carando se apoya inmediatamente. 2 de Ramúa, Ramúa le mete el balón, los que vienen haciendo constantemente y de primera le sombrea la pelota a Fernández. Una barrera bien sólida con mucha gente, va Merino, 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 ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Roberto Merino, golazo de lanzamiento libre donde la pone la mía de todos! aquí está Merino por el segundo León 3, Comercio 2 Roberto, Roberto Merino la distancia es perfecta para Merino toma su tres pasos para pegarle y ahí está el golazo claro muy bien nos han entretenido el lindo partido ocho goles ocho goles en un solo y ahí parte es una buena decisión y es un golazo es un golazo se la jugó se dio la vuelta no le da el pase porque ya estaba en offside le va a quedar a hacer la cuidado el cabezal ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Municipal! ¡Golazo! de Juan Diego González Vigil llegó el cabezazo por parte desde arriba la encontró Juan Diego ¡A este churre! por esa acción ¡A este le digo mago! señores abre la cuenta el conjunto un lazo de Juan Diego González Vigil ¡Muni uno! cienciano cero Eduardo José Luis viene el cobro de García viene el cobro de García la pelota se desvía ahí sorprende sorprende ¡Golazo!